En las empresas de hoy, una buena estrategia es sólo el inicio. Ahora lo realmente importante es hacer que las cosas sucedan. Sólo así podrán alcanzar los resultados esperados. Y los CEOs son los responsables de lograrlo. Ellos necesitan de liderazgo y conocimiento adecuado para ir de las ideas a los hechos concretos. Business Nice Latam, la red de networking empresarial más importante del Perú, cuenta con la experiencia necesaria para ayudar a los CEOs a lograrlo. Por ello presenta CEO Go, el curso enfocado en dar a los CEOs las herramientas necesarias para materializar sus propuestas. Se trabajarán temáticas de manera clave y será impartido por especialistas de primer nivel. Participa en CEO Go y conviértete en el CEO más efectivo de tu industria. Las responsabilidades no esperan.